Música Ustedes disculpen amigos que los haya distraído quizás con muchos escenarios simultáneos para ir a lo que es nuestra preocupación modesta como actores políticos de nuestro pobre país marginal de Venezuela hoy más que nunca a manos de estas sangigüelas políticas del castrismo que está ahora en jaque en la propia isla madre de todas las penalidades de Venezuela porque es desde Cuba que se diseñó el gobierno chavista y su perpetuación es desde esa burocracia maldita cubana de donde emerge el grueso de nuestras desgracias por supuesto con la complicidad y las ejecutorias de los monigotes que han servido de actores de esta clase política venezolana ahora en franca descomposición y que se mantuvo en el poder solo gracias a la nada pasiva beligerancia del factor progre el factor izquierdoso, el factor de la socialdemocracia la enormidad de siglas allí de los partidos socialistas que por supuesto además de acción democrática y los residuos de aquel social cristianismo cómplice también con el socialismo ahora florecieron estas siglas pues de nuestra Mavita en las últimas décadas Primera Justicia Voluntad Popular, lo que ande armando el caprelito que sí o no sigue, no sé, en Primera Justicia y sobre todo por estos factores de estos corrupticos de cuarta categoría estos corruptos devaluados de la gestión de fondos del gobierno Guaidó de toda clase de agentes paseadores de esa búsqueda permanente de un acuerdo mundial, de unas negociaciones que tendrían en puertas en Noruega o en Dominicana o en Suecia o vaya usted ya sabe dónde pero donde siempre está el papado de Roma donde siempre está la socialdemocracia europea los cómplices españoles allá donde están viviendo los bolichicos y boliburgueses donde están viviendo los chavistas millonarios y los del country club nuestro que bueno, están allí pues pugnando para darse una vida de magnates porque es dinero, dinero manchado de la sangre de toda esta represión de 20 años pero que para ellos no significó ningún sacrificio ni ningún menoscabo para sus capacidades infinitas de hacer fortunas de dólares allá están en Madrid y aquí en Miami está cada vez una mayoría más reactivada de los bolichicos de los boliburgueses ¿sabían ustedes que los aviones privados de Venezuela en la aviación privada Venezuela es la cuarta o quinta flota del mundo con más de 700 aviones privados de primera categoría? bien, esos aviones privados llevan y traen también ahora a Miami después de la salida de Trump vuelven otra vez a animarse y animarse a los negocios en Venezuela de los bodegones y de los tráficos de todo tipo del contrabando de todo tipo de la movilización de los capitales de la droga de los capitales ligados a la extracción ilegal de oro de los amigos de la FARC, del ELN de los amigos de Cuba de los amigos de la mafia violorrusa, rusa de la mafia iraní todos activos detrás de Maduro, su protector único detrás de Padrino el compinche militar de esta banda de criminales y de torturadores que aún están en el poder en Venezuela bien amigos ¿cuál es la política que podemos esperar de esa dirección de voluntad popular y de Leopoldito? que es el nuevo agente bajo la tutela, bajo el estímulo de la administración Biden para ejercer con el señor aquí ¿cómo se llama? el tal Vecchio buscan favorecer pues una nueva intenta, un nuevo acuerdo una disminución de las fracciones de las sanciones ellos quieren que se disminuyan las sanciones para hacer potable un gobierno Maduro que por fin les dé una fecha para hacer elecciones presidenciales bien ¿qué les va a decir Maduro? un mes de estos los va a sorprender diciendo la propongo para enero o sea me voy a quitar tres, cuatro meses de encima en el futuro de año y medio, dos años voy a hacer elecciones voy a estar exigiendo un calendario presidencial no le ponen fecha no le ponen límites entonces si Maduro dice a finales del año 2022 puedo hacer esas elecciones ahora hay un año y medio todavía bueno, pero si hay que aceptarlo diría Leopoldito y Caprilito y toda esa parranda de vagos que ha usufructuado las ventajas y las mieles del poder opositor en el exilio bien, ahí van a estar en el calendario de Maduro porque ahora a diferencia de Trump no se exige la salida de Maduro se exige que Maduro diga cuándo se va a ir que puede ser año y medio, dos años amigos el llamado consenso progre la llamada izquierda globalista de la que forma parte el madurismo y de la que forma parte el poschavismo los muderos de todo pelaje ese globalismo que está dentro de los consensos europeos de los consensos del exgrupo de Lima que ya tiene otros actores nada más y nada menos que el partido comunista del gorretuvo este que bueno sucesor del sendero luminoso que tiene al que dejó Evo al que reinstaló Evo su ministro de finanzas en Bolivia que tiene a la Kirchner otra vez con su atlater Alberto Fernández que tiene a ¿cómo se llama? a Lula tratando de pugnar por tratar de desplazar a Bolsonaro que tiene al señor Amblo en México que tiene sobre todo la prestigiosa oposición chilena que ha derivado en vergonzosa oposición socialista socialdemócrata partidaria de los consensos progre arrinconando el legado de Pinochet pero que les permite a ellos posar también de ductores de una nueva manera chilena de arruinar ese país porque hacia eso van otra vez amigos esto es un mensaje que no es optimista yo lo admito porque da cuenta de toda esta plaga del llamado progresismo del izquierdismo de los globalistas que han ido dominando los intercicios y empecé por España que es un país clave para nosotros porque dependeríamos en buena manera de Europa para rivalizar este a las pretensiones norteamericanas de dejarnos solo a expensas de lo que le convenga a la Casa Blanca y ahora España lidera el posicionamiento europeo a favor de Maduro de Maduro y seguramente va a ser va a ser parte de los gestores de una coalición o de un acuerdo entre la MUT y Maduro para dejar a Venezuela esclavizada a un acuerdo también este repugnante entre todas estas fuerzas en Venezuela miren lo de Cuba a pesar de la enormidad de revolución democrática que ha agarrado el pueblo cubano para sacar de cuajo esta maldita dirección del Partido Comunista de represores de 62 años del Partido Comunista cubano de la de la ex castrista que ha dominado esa isla bueno mis amigos ocurre que esa oposición si la empantanan detrás de las líneas del Partido Demócrata norteamericano detrás de sus consensos para buscarle salidas diplomáticas a la crisis cubana y salidas negociadas que no tardan en aparecer una vez que se constate que el Partido el Partido Comunista no puede sostener la misma línea dictatorial de 62 años y que tiene que aflojar parte de ese poder para poder mantenerse es decir cambiar algo para que todo siga igual sobrarán los caprilitos los leopolditos sobrarán los enregramos sobrarán toda esa playa de colaboracionistas y de cohabitadores que van a tratar de hundir la dirección del proceso cubano en aras de mantener el Partido Comunista en el poder quizás sacrificen también al tal Díaz-Chanel al Díaz-Chanel a la izquierda esta remozada de torturadores cubanos que bueno está sacando de circulación algunos generales por muertes naturales 5 o 6 en los últimos dos meses pero que pueden contar incluso otras figuras y que pudieran encontrar en esa en esa especie de vacío enorme de la propia dirección de la oposición cubana y que van a ser por supuesto socorridos por toda clase de colaboracionistas y de negociantes con la burocracia cubana en el famoso exilio aquí sobran cubanos partidarios de la colaboración con el Partido Comunista solo que no será así tan visible como para que sean repudiables en la primera oportunidad que uno los vea van a tratar de disimular con nuevas figuras de allá y de aquí que han sido aliados por años y años de una manera digamos dulce de oponerse a Castro acuérdense que el dueño del patio era Obama cuando hubo el primer gran acercamiento nos tenían en Venezuela a el señor Raúl Castro de viaje y viaje auspiciados por Chávez para el gran consenso de hacer de Raúl Castro el vocero de la comunidad económica latinoamericana eran los tiempos de oro de los progres en toda América Hispánica bajo la chequera de Chávez y bajo la figura del venerable y repugnante hijo de su madre Raúl Castro padre de la tortura y de los más iniestos sistemas de gobierno burocrático de la isla de la policía repugnante del sistema policial cubano el creador de todo ello Raúl Castro y el Che Guevara el fusilador de la cañada de la cabaña bien amigo el heredero de Fidel que pusieron a este muñeco de torta del tal Díaz Canel para más o menos amortiguar lo que era ya el cadáver uniformado allí de Raúl Castro bueno pueden cambiar el personaje si les resulta conveniente llegar a un nuevo acuerdo para ver cómo integran el exilio cubano con unas figuras convenientes de los cómplices de todos estos años de gente de Obama en el partido demócrata y que logren entonces establecer un calendario para que desvíe o evite un triunfo radical de la revolución política democrática en Cuba todo eso está por verse mis amigos hay gente que prefería cuando uno decía cosas que generaban un optimismo inmediato bueno mis amigos pero algo pasa en nuestras propias vidas que al pasar los años y ver fracasar alguno de nuestros pronósticos y ver que el problema no es como para perder la esperanza pero sí que es más complicado que la gente imaginaba de que las ilusiones se transforman en enorme fracaso o es que ustedes no se acuerdan cuando auspiciábamos que el señor Capri le fuera presidente para suceder a Chávez y resultó que el bandidete este se vendió por cuatro lochas que le dio Maduro una vez que hizo la pantomima de que estaba indignado porque le habían robado porque se la robaron las elecciones en el 2013 bueno amigos vemos entonces este esta clase política actual heredera de aquella gran traición de Capri heredera de todos estos bicharracos de oposición y de gobierno que ya durante siete largos años nos han agregado ocho casi nos han agregado la penalidad del chavismo madurismo como realidad ya por cuenta de Capri y no de ya por cuenta de Maduro y no de Chávez pero que están por la cuenta de Capri estas privaciones y estos desastres de la economía comunista venezolana en estos años cuando digo comunista mis amigos sepan que es un vocablo que sirve para tantas cosas distintas como fue la propia revolución de Lenín el maoísmo genocida de Mao Zedong el nuevo sistema capitalista ultranza de China el sistema sandinista de país dominado por una lacra militarista y policial de la burocracia sandinista que usurpó y se cogió las propiedades de Nicaragua sirve también para estos paniaguados de esta burocracia de ladrones y de como se llama de saqueadores de contrabandistas y de cocainómanos de la élite chavista que han bueno hecho un pacto de sangre con la MUD venezolana con voluntad popular con primera justicia con acción democrática con los residuos de toda aquella plaga de la vieja clase política que se transmutó en la nueva clase política colaboracionista y cohabitante con el chavismo en estos ya 22 años de hegemonía delictiva del chavismo en el poder amigos que nos queda por vislumbrar en los próximos meses una explosión del sistema político venezolano porque no pudiera también estallar pero si estalla miren como estalló Cuba que está en medio de un estallido que puede eternizarse porque no habiendo una dirección con capacidad para ponerle fecha al asalto al poder en Cuba para concentrar todos los esfuerzos en marchar hacia los edificios gubernamentales y poner en 3 y 2 los distintos cuerpos de ejército de Cuba para que definan si debe liquidarse o no esta miserable casta política de la burocracia del partido comunista en el poder el mismo tema pero con otras modalidades porque el ejército venezolano no es ni siquiera una fuerza de ocupación de su propio país coherente como es el partido comunista cubano que es un partido de burócata de insignes y repugnantes burócratas insignes digo por lo renombrado que son pero que en el caso venezolano es una costra de narcotraficantes y de delincuentes dueños de bombas de gasolina y de minas para eso sirve la alta clase militar venezolana por pedazos del territorio de frontera para contrabas diarios o fructuar los beneficios de ese comercio ilícito o de las aduanas que es lo que queda por repartir dios mío en esta mugre de clase político militar policial del chavismo en el poder bueno es la manera chavista madurista de comprender la revolución que se agota y que terminó la chacha del socialismo y de la de los clas y de la distribución de la riqueza para transformarse en islotes de un capitalismo delincuente de los bodegones y de las facilidades del contrabando para un 5% de la población con una moneda destruida que fue sustituida por el dólar de los delincuentes y que pulula hoy como exigencia para el pobre pueblo venezolano reducido al hambre y a las privaciones pero ahí está la realización del comunismo venezolano igual que el comunismo cubano muchas veces no seremos igual que Cuba no me equivoqué resultamos ser peor que Cuba nuestro modelo es una mezcla de todas las plagas de la humanidad concentradas en esa burocracia maldita del partido socialista unificado de Venezuela y de los experimentos más repugnantemente digamos distribuidores de desigualdad que es la economía capitalista pero bajo chavismo igual igualador y justiciero vaya usted a saber que torta de excremento nos han hecho tragar con esta economía chavista del poder decadente y cuasi digamos inguido del propio de la propia revolución como ellos prometieron y que hoy solo es una morisqueta de clanes de castas delincuentes del poder político y militar y policía bien amigos se terminó la hora de la la de la Gracias.